¡Hola a todos! Estamos hoy de fiesta al conmemorarse la independencia de México. Esperamos que estén pasándola bien y aún más acompañándonos durante las noticias suscitadas esta semana. No se despeguen de sus dispositivos para que queden bien informados. ¡Comenzamos! Este es el checklist de los mangas publicados en México esta semana. Ajín 9, Sora no Otoshimono 7, Rine 8, Blue Exorcist 17, Orange 4, One Piece 32, Nisekoi 16 y Captain Tsubasa 7. ¿Ya compraron sus novedades? También ya se encuentra a la venta en camitiendas físicas y online el tomo 19 de Sensei a Episodio G. Recordemos que su preventa se llevó a cabo hace unas semanas con un sticker y separador especial. Panini Manga reveló los detalles de la publicación de dos de sus más recientes licencias. Legend of Zelda especifican que se trata de una serie de cinco tomos con más de 375 páginas en cada uno, incluyendo páginas a color. Cada número tendrá un precio de 169 pesos, empezando su publicación en noviembre. Tendrá una periodicidad bimestral, al igual que Seraph Obtient. Una serie conformada por hasta ahora 14 tomos. Se estrenará en noviembre y tendrá un precio de 99 pesos. Por supuesto, incluyendo páginas a color. La película Pokémon Yo Te Elijo será estrenada el próximo 5 y 6 de noviembre en los cines mexicanos Cinépolis. Así lo informó Phantom Events. El filme se estrenará a la par internacionalmente, incluyendo Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Los asistentes de algunos países recibirán una carta especial. ¡Regresamos en un momento! ¡Hacemos una pausa! ¡Haiyai! ¡Haiyai! One Piece está en la portada de la Weekly Shonen Jump de la próxima semana. Esta es la vista previa de las próximas figuras de ReZero en Japón. Se publicó un nuevo tráiler del especial Sanji vs. Luffy y se estrenará el 1 de octubre. Se presentó el póster del live action de Ajin, película que se estrenará el 30 de septiembre. Por el 50 aniversario de la revista Weekly Shonen Jump, se estarán elaborando stickers para la aplicación Line. Full Metal Alchemist tiene una nueva mercancía para muestra estas figuras. Aquí las novedades manga que podrán encontrar la próxima semana. Canal 5 transmitirá Dragon Ball Super a partir del 2 de octubre a las 10 de la noche, de lunes a miércoles. Junjai Inoue reveló que su manga Bitum llegará a su fin con el tomo 26. Yo soy Usagi-chan. ¡Regresamos con las noticias! En otoño, Full Metal Alchemist contará con una exhibición en la ciudad de Tokio y posteriormente en Osaka, en donde se mostrarán objetos del manga, videos de animación, más de 200 ilustraciones y guías habladas por quienes dieron voz a los personajes. Los asistentes recibirán un 4 coma dibujada por Hiromu Arakawa. ¿Se animan a visitarlo? ¡Hay novedades manga en Japón! My Hero Academia llega a su volumen 15. Lo veremos acá en octubre de 2018. Ajin Estrena el tomo 11. Probablemente llegue a México en enero del próximo año. Food Wars Alcanza el tomo 26. El estreno del título se prevé para noviembre de este año. Dr. Stone Una licencia que puede llegar a nuestro país. Se encuentra en su volumen 2. ¿Lo quisieran ver en México? ¡Y esto ha sido todo por esta semana! ¡Los esperamos la siguiente ocasión con más noticias e información que surgen en torno al manga! En esta ocasión tuvimos de fondo la gran colección manga de... ¡Abi-kun! ¿Qué opinan de ella? ¿Su mangateca se compara? ¡Déjenlo en los comentarios! Y antes de despedirnos, mandamos saludos a... Si es que el video les gustó, dejen su manita arriba y suscríbanse para mucho más contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver!